Buenas noches mi gente, la Z y la L, una belleza, súper contento de estar acá en estos premios, agradecidos del público, agradecidos de la de Premios Tu Música Urbano, por este gran reconocimiento y aquí les dejo a mi compañero para que se exprese. Nada mi gente, que es lo que hay, muy buenas noches, gracias a todos por estar aquí, por estar cubriendo este evento que para mí es súper histórico, es un evento que me llena de mucho orgullo, de que es la primera vez que se celebran estos premios y se celebran en nuestra isla, en Puerto Rico, donde todo comenzó hace más de 20 años atrás, hace más de 25, 30 años atrás, donde comenzó todo con un ritmo underground, o sea, con un movimiento súper underground, súper, o sea, que todo el mundo censuraba, censuraba, súper de barrio y pues gracias a Dios a misma gente de barrio se superaron y pues han llevado un ritmo y alegría a nivel mundial y estamos llevando a Puerto Rico con nosotros a todas partes que vamos y de verdad y por eso hoy yo creo que lo más especial de todo es eso, que algo que comenzó aquí, gracias a Dios, después de tanto tiempo se está celebrando el que de aquí salió y ha llegado donde ha llegado y pues hermano, me siento súper orgulloso, gracias a todos ustedes por tomarle su tiempo, por estar aquí, por la gente que son parte de la producción, que se encargaron de hacer este evento, así que nada, gracias, gracias, gracias y a sus preguntas aquí estamos. Papi, viene la nueva producción, 2 y 13, aunque tú lo dijiste, 2 y 13 de abril aquí en el Choli a matar la liga, la C y la L, después viene la producción de nosotros, la nueva, así que amárrense bien los pantalones porque no venimos a jugarlo. Y seguimos viajando el mundo con nuestra gira, 18 World Tour, que ahí es que vamos a seguir llevándonos a Puerto Rico en nuestro corazón y enseñándole a la gente dónde queda estilita tan pequeña, lleno de tanto talento. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo, papi? Dios me lo bendiga a todos, mi gente.